Lindas montañas te vieron hacer, el Illimani tuvo una mesión y la cantuta su alma te dio, colita tenías que ser Sopocachi, de mis sueños juveniles, 15 abriles, quien volviera hoy a tener El monolito que se encuentra en la plaza José Luis Tejada, frente al estadio, lleva el nombre de su descubridor Su historia empieza en 1936, cuando el arqueólogo norteamericano Wendell Clark Bennett, ha de sentir esta obra Este monumento fue trasladado a El Prado, pero la gente se opuso, luego fue derivado a inmediaciones del estado Hay una representación de la zona de la cultura boliviana, en un sector que se puede ver como céntrico de la ciudad De esta forma el consejo municipal aprueba el proyecto y lo emplaza en el final del paseo El Prado Permanece por algunos años ahí, porque empiezan a surgir críticas, indicando que se ha desvirtuado la imagen del lugar que se le estaba procurando dar un talante modernista Con la instalación del monolito, el lugar habría adquirido connotaciones sagradas Se realizan ya actos conmemorativos, ceremoniales, donde los yatiris aymaras vienen a hacer sus saumerios, sus misas En el 2001, el monolito fue devuelto al museo de Tiahuanaco En su lugar fue situada una réplica de fibra de vidrio, que fue sustituida en el 2008 por una de piedra arenisca colorada Según lo que nos dijeron recién era una réplica que no era original, ¿de qué? ¿de Tiahuanaco? En 1950 esta plaza fue nominada como Tejada Sorzano, 34º presidente de Bolivia, quien asumió su mandato en plena batalla de la guerra del Chaco Tejada Sorzano derrocó al presidente Daniel Salamanca Una caseta, alguien que está informando O algún museo interactivo, de repente uno entra, hay unas pantallas, uno toca, podrían dar la historia de lo que es Lindas montañas te vieron hacer, el Illimani tuvo una mesión, y la cantuta su alma te dio, colita tenías que ser Sopocachi, de mis sueños juveniles, 15 abriles, quien volviera hoy a tener Sopocachi, de mis sueños thrilledosamente